Un robot innovador de Engineer Arts que habla e imita las expresiones y movimientos humanos, ahora también dibuja, lo que lo convierte en una fascinante mezcla de tecnología y arte. Este robot de inteligencia artificial se parece a un humano, pero no tiene un género o raza específicos, con una cara y manos de goma gris, puede mover sus brazos, dedos, cuello y cara, lo que le permite mostrar emociones e incluso hablar con micrófonos, cámaras y software de reconocimiento facial. Recientemente OpenAI y una empresa noruega llamada 1X anunciaron el lanzamiento de su primer robot físico llamado Neo, que parece un astronauta futurista y puede moverse, manipular objetos, hablar y percibir su entorno gracias a sus brazos, piernas, cámaras, altavoces, micrófonos y sensores, no solo responden a órdenes, sino que también pueden mostrar su inteligencia y creatividad, como cuando dibujan, examinemos cómo lo consiguen. Primero hablemos de Ameca, uno de los robots con forma humana más avanzados del mundo, que representa la vanguardia de la tecnología robótica humana, Ameca puede imitar expresiones humanas, como sonreír, fruncir el ceño o guiñar un ojo, gracias a los 24 motores de su cara, también puede mover la cabeza, los ojos y la boca para seguir a las personas y relacionarse con ellas. También puede gesticular con los brazos y las manos utilizando 20 motores en cada brazo y 12 motores en cada mano, pero Ameca no es solo una cara bonita, también tiene un alto grado de destreza y habilidades motoras finas que le permiten realizar tareas que requieren precisión y coordinación, por ejemplo, puede escribir con un lápiz, escribir en un teclado, ejecutar un piano o resolver el cubo de Rubik. También puede dibujar con un lápiz, que es una de sus habilidades más novedosas y sorprendentes. La capacidad de dibujo de Ameca fue desarrollada por Engineer Arts en colaboración con investigadores de la Universidad de Bristol y la Universidad de Bath, el proyecto fue fundado por el Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas y fue presentado en la Conferencia Internacional sobre Robótica y Automatización en mayo de 2023. El objetivo del proyecto era utilizar la inteligencia artificial para hacer que el dibujo fuera más imaginativo y preciso. Los investigadores utilizaron una combinación de técnicas para lograr este objetivo, como redes generativas overserials, transferencia de estilo, un método que puede cambiar el estilo de una imagen para que coincida con otra, por ejemplo, hacer que una foto parezca una pintura. Cinemática inversa, una técnica para determinar los movimientos de un brazo robótico basándose en su objetivo en su posición final prevista, como sujetar un lápiz, controladores proporcionales integrales derivativos, ajustan la velocidad y la fuerza de un motor para obtener un resultado específico, como dibujar una línea. Usando este método Ameca puede dibujar diferentes tipos de imágenes, como cuadros, paisajes, animales e incluso arte abstracto. Ameca utiliza primero un GAN para generar una imagen a partir de un texto o de un ruido, después utiliza la transferencia de estilo para aplicar el estilo deseado a la imagen, como por ejemplo una acuarela o una pintura al óleo. A continuación, utiliza IK para calcular los ángulos de las articulaciones de su brazo y de su mano para trazar los contornos de la imagen, por último, utiliza controladores PID para controlar los motores de su brazo y mano para dibujar la imagen en el papel. El resultado es impresionante, Ameca puede dibujar imágenes que no solo son realistas, sino también expresivas, diversas y originales. Ahora la mayoría de nosotros estamos familiarizados con OpenAI debido al chat GPT, sin embargo, OpenAI no es solo acerca de la fabricación de software, también se centran en el hardware y es por eso que han desarrollado NEO, su primer robot físico. NEO es un humano como robot alimentado por sistemas OpenAI, puede aprender y entender órdenes e incluso crear imágenes o código diseñado para parecerse a un futuro astronauta, puede moverse, manipular objetos y comunicarse. OpenAI planea utilizar a NEO como banco de pruebas para su visión de la inteligencia artificial general EAGI, que es el objetivo final de crear una IA que pueda realizar cualquier tarea que pueda realizar un ser humano. Fue presentado en julio de 2023 en el NEO Accelerator, un acelerador de startups fundado por el inversor de Silicon Valley, Alipart Ovi, que se asoció con OpenAI y Microsoft para proporcionar software gratuito y tutoría a budistas. NEO es uno de los robots más innovadores y ambiciosos del mundo y representa la visión de OpenAI sobre el futuro de la inteligencia artificial y la robótica. Tiene un diseño pers en el iceberg y las últimas funciones tecnológicas, sus piezas pueden cambiarse en función de la tarea o el lugar, por ejemplo, puede cambiar sus patas por ruedas o sus herramientas de agarre en función de las necesidades, también puede utilizar Wi-Fi. Además, NEO utiliza sistemas de IA de OpenAI, como Codex, GPT-4, Dolly y Clip, que le permiten entender y responder a órdenes habladas, crear imágenes realistas a partir de texto, escribir código funcional a partir de instrucciones habladas y aprender de la guía basada en texto para identificar objetos, caras y sentimientos. NEO puede realizar diversas tareas, como dibujar, jugar y resolver rompecabezas, por ejemplo, puede dibujar, aprender a jugar a juegos como el ajedrez y resolver rompecabezas lógicos como el Sudoku. Ameca y NEO son robots humanoides que pueden dibujar y hacer cosas asombrosas con inteligencia artificial, pero también son muy diferentes en muchos aspectos. Representan distintos enfoques y posibilidades en el campo de la robótica y la inteligencia artificial. Ameca se ha diseñado para que sea similar a un ser humano e interactúa con las personas utilizando un lenguaje normal. Su arte consiste en convertir palabras o ruidos en imágenes que luego dibuja en papel, aunque las obras de arte de Ameca son únicas y expresivas. Su calidad depende de la calidad con que se generen y tracen las imágenes. Por otro lado, NEO está diseñado para ser versátil y capaz de realizar cualquier tarea humana con inteligencia artificial. Los dibujos de NEO son precisos y realistas, pero están limitados por la complejidad del código y la resolución de la pantalla. Ambos robots son extraordinarios, pero sus objetivos son diferentes. Ameca quiere expresarse a través del arte, valorando la creatividad y la diversidad, mientras que NEO quiere aprender y mejorar sus capacidades, dando prioridad a la creatividad. Los robots de inteligencia artificial como Ameca y NEO pueden aportar muchos cambios a la sociedad, algunos buenos y otros malos. Pueden hacer que el aprendizaje y el entretenimiento sean más emocionantes, ayudarnos en trabajos duros o aburridos y generar nuevas ideas creativas, pero también tienen sus desventajas. Pueden ocupar los puestos de trabajo de algunas personas, cuestionar la importancia de los valores humanos o incluso hacernos daño si funcionan mal o se utilizan de forma incorrecta. Es importante que diseñemos y utilicemos estos robots adecuadamente para que nos beneficien y no nos perjudiquen, nuestro objetivo es un mundo en el que los seres humanos y los robots de inteligencia artificial coexistan en armonía. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.